...con criterio y siempre con nuestro compañero. ¡Dale, Botello! Muchas gracias, Isidro. Son muchos años desde que se fundó este espacio. Así que hoy voy a empezar. Tengo varios, lo siento por los compañeros que siempre están ahí pendientes. Pero el primero de todos es para pedir perdón, porque por un problema de calendario tenía apuntado que el cumpleaños de mi... ...Ruye Guerrero vino la semana que viene, así que públicamente, perdóname... ¡Ah, que no lo has felicitado! Lo has felicitado antes, pero no como merecen los señores. Sí, la verdad que muy mal por mi parte. Error de calendario, pero bueno, el primero para el querido Pierre, ¿no? Y después, geográficamente, pues mira, de la Rinconada a Indalecio Térez y a su nieta Graciela, ¿vale? Un beso muy grande, nunca se pierde un informe. En Castilleja a Marta Martínez y a Ramón. Y luego uno concreto, Isidro, a Alfonso Laine, que es que está ahí, en el Sadar. Es uno de los que hemos escuchado antes cantar el himno a capela, que estaba aquí Pierre, Edu y Santi... ...completamente anonadado, estábamos todos en silencio. Pues uno de los valientes es Alfonso, así que para él, también un abrazo muy grande, Isidro. Santi Roldán, tu turno. Sí, es que no se puede...